Bueno amigos, vamos a hacer una cosa Para empezar a manejar una moto Hay que tener muchísima seguridad En una bajada poner primera por si acaso Porque la moto se puede ir para adelante y se puede caer Así que bueno, le voy a dar unos pequeños tips De cómo manejar una moto Hagamos una cosa De este lado, de este lado tenemos lo que es el cambio Tenemos el cambio y el embriague De este lado tenemos lo que es el acelerador y los frenos Este es el freno delantero, freno trasero ¿Cuál es el freno trasero? Es este ¿Bien? Así que bien Hay que tener en cuenta lo que es el embriague A la hora de poner un cambio o hacer alguna cosa de esas Hay que tener en cuenta siempre de mantener el embriague Si vas a frenar, presionas el embriague Y básicamente es todo con el embriague Hagamos una cosa Los cambios Los cambios van a ser primera, segunda, tercera, cuarta y quinta ¿Bien? Una moto pasando de los 125 centímetros cúbicos Una moto pasando de eso, de esa cilindrada Ya trae caja quinta Así que bien Siempre la primera es hacia abajo Segunda, tercera, cuarta y quinta para arriba Para bajarla es lo mismo Nada más que inverso Bajamos, bajamos, bajamos Y entre medio de la primera y la segunda Tenemos el neutro Así que bien Eso es lo principal para poder aprender a manejar bien una moto Es lo principal Después Hay que saber controlar el clutch Como se lo digo O el embriague Hay que saber mantenerlo Bueno, esperamos que me arranque la moto Hay que estar seguro con el clutch Largarlo despacio Para que la moto salga despacio Porque si salió muy fuerte Se te puede levantar Y se te puede hacer en wheelie Así que eso Hay que mantenerlo Ponemos primera Hacia abajo Y aceleramos muy poco Hacemos una, dos Y recién ahí lo vamos largando Yo por ejemplo Lo largo ahí Yo siento donde se mueve Y empiezo a acelerar Lo mantengo un poco acelerada la moto La acelero un poco Y salgo Y es una manera muy fácil De salir para mí Si no quieres salir en una moto Tienes que aplicar eso Apretar el embriague Pones segunda Y lo largas Lo mismo con tercera Cuarta Y quinta Bien Eso es lo básico Para poder aprender a manejar una moto Después Para frenar A la hora de frenar Apretas el freno Pero mantenerse el embriague Porque si vos no lo mantenes Directamente Como que se te apaga la moto Mira Lo voy a hacer en la muestra Yo voy frenando Y sin el embriague Y se me va a ir parando la moto Hasta que se pare Y no da muy bueno eso Porque se te puede terminar De romper Este De dañar la vida al motor ¿No? Así que Hay que mantener eso también En cuenta Que siempre que vayas a frenar Mantene A presionar el embriague Y a la hora de salida Para mi Lo mejor Lo más recomendable Es Acelerar Muy poco Muy poco Ahí ya Creo que yo Estaría bien Creo yo Que estaría bien Y Largar el embriague Despacio Por ejemplo Yo El mío corta ahí Ya ahí Se frena Ya ahí pasa Hacer el embriague Pero yo Pongo El embriague ahí Y ya puedo salir Tranquilamente Acelero Y lo voy Largando despacito De 10 Así que Eso es lo único Que hay que mantener En cuenta Después Lo que Lo cambio Los cambios Ya se lo expliqué Eso también Hay que tenerlo en cuenta Porque son Una Una cosa fundamental De una moto Espero que les haya gustado Este video De cómo manejar Tu motocicleta De una manera fácil Y Que se yo Bien explicado Así que Bien Espero que te haya gustado Este video Y dale a like Y comparte Para que tenga Más videos Al contenido